La Fundación Santa Fe de Bogotá 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 A continuación cedo la palabra al señor alcalde mayor encargado, Guillermo Ascrilla Coronado. Muchas gracias. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer muy especialmente y de todo corazón el apoyo y la atención que ha prestado a nuestro alcalde la Fundación Santa Fe. Debemos destacar el alto grado de eficiencia, la gran calidad científica y sobre todo la calidez humana con la que la Fundación ha acogido a nuestro alcalde. Nos sentimos por ello muy tranquilos y damos a la ciudadanía un parte de tranquilidad. Nuestro alcalde está en las mejores manos. El alcalde está rodeado desde ayer del afecto a la compañía de su familia, en particular de su esposa Verónica Alcocer. Y estamos adelantando desde luego bajo su orientación las labores ordinarias de gobierno. Es todo lo que podemos decir con una parte de absoluta tranquilidad sobre el estado de la ciudad y sobre el estado de nuestro alcalde. Muchas gracias. Hemos acordado para evitar interpretaciones que la Fundación Santa Fe se atendrá a los términos estrictos de su comunicado presentado además por su autoridad científica. Les agradecemos muchísimo su atención. Estén pendientes de los partes médicos que se estarán dando en el curso de los siguientes días. ¿Cuánto tiempo va a estar incapacitado el alcalde Petro? ¿Cuánto tiempo va a estar incapacitado? El parte médico es claro, el alcalde está bajo observación y está en buen estado de salud.